La red de Radio Red, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. En Baja California Sur, resulta que la Bahía de Loreto es la más contaminada. Y fue contaminada, de hecho, por una fuga de Aguas Negras. Germán Vargas, cuéntanos. Efectivamente, Sergio, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aquí en Baja California Sur, mantiene cerrada toda la actividad recreativa en la Bahía de Loreto, al igual que las actividades en lancha, luego de que se detectara una alta concentración de enterococos que podrían afectar la salud de las personas. El subcomisionado estatal de Operación y Autorización Sanitaria, Alfredo Mora Famanía, informó que se continúa con la toma de muestras hasta determinar que las condiciones sanitarias del mar frente a Loreto, frente al malecón de esa cabecera municipal, son óptimas para la recreación, la natación, el buceo, el esmorquelismo, entre las actividades más comunes que se desarrollan en ese sentido. Indicó que en estos casos el mismo oleaje hace la labor de limpieza del agua, por lo que ahora se continúa buscando la fuente de contaminación a fin de que no se vaya a seguir arrojando estos desechos al mar, ya que los enterococos generalmente están asociados con las descargas de aguas negras. Y es que Sergio Lupita, a unos metros del malecón, se encuentra una planta de rebombeo, la cual en estos momentos se encuentran verificando a fin de que no vaya a tener una fuga esta planta y se ve por algún otro lado la razón de esta gran contaminación que ha obligado a evacuar a todos los bañistas de la playa de la bahía del malecón de Loreto, al igual que todas las actividades que se realizan ahí en la Bárcena. Habla el comisionado estatal de operación y autorización sanitaria, Alfredo Mora Famanía. Ahorita tenemos aproximadamente, ahí en Loreto tenemos cinco verificadores sanitarios, entre biólogos y personal técnico verificador, tomando muestras tanto de agua de mar como de productos sanitarios. La norma mínimo se marca de 200 enterococos, la Organización Mundial de la Salud, y salió bastante alto, más de 1.500. Bueno, Sergio Lupita, estos más de 1.500 se traducen hasta 2.200 enterococos, los que se encontraron ahí en la bahía de Loreto, por lo que es riesgoso para la salud que puede ocasionar en muchas de las personas que andan ahí en la bahía, infecciones en la piel, malestades gastrointestinales, enfermedades respiratorias y conjuntivitis. Es por esto que hasta que no se dé un nuevo aviso, se podrán retomar las actividades ahí en el malecón de Loreto. Esta bacteria, la E. coli, se conoce comúnmente como una bacteria que se localiza generalmente en el intestino de los seres humanos y de los animales. Hay varios tipos de esta bacteria inofensivos, sin embargo, hay otros que pueden llegar a generar graves complicaciones, por tal motivo, pues bueno, habrá que estar en alerta durante hoy y el día de mañana hasta que se regularice esta situación. Sergio Lupita, es mi reporte esta mañana. Germán Vargas, gracias. Muy buenos días. Buenos días.